cuerpo lúteo del embarazo. En este caso, no había cuerpo lúteo del embarazo. Entonces ya tú, mira cómo que tú vas. Primero, tiene un cuello uterino virgen. Dos, aunque no es contundente, pero tiene un hímen que por primera vez sufre desgarro de horas. Pero tú sabes que puede existir un hímen complaciente o un rejuego, e irse un semen por ahí y embarazar una virgen. Eso puede ocurrir. Pero en este caso no ocurrió porque, y te doy una primicia, el estudio microscópico del útero adentro demuestra que no había embarazo. No sé, ya tú, tío. Saludos, hola. Aquí estoy como medio soñoliento, como así como soñadito. Y es que he querido pellizcarme, agarrarme para poder entender esta noticia. Y pasa el tiempo, señores, y no lo entiendo. Con pruebas. Se dice que la nena de Emeraldas Richies no estaba embarazada. Que la versión de la tía no es real. Que lo que dijo su tía de que tenía dos meses de embarazo no es real. Y algo mayor. Que la señora señorita. Le dijo, yo te di esto y esto. Y ella le dijo, ay, pero yo no quería beber nada. Yo no quería beber nada. Que ella se había hecho una prueba. Una etiara que trabaja ante mi hermano. Viaja ya un papel y no nos había dicho nada. De que ella ya se había hecho una prueba de embarazo. Y estaba embarazada. Sí, ya se había hecho una prueba de embarazo. Cosa como de dos meses. En fin, que ella le dijo a mi hermano. Pero no es algo que digo yo como que yo soy el investigador. El más grande en investigación. No, 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 no. Nada de eso. Lo que estoy diciendo es algo que dice. Una de las personas más creíbles en este país. Porque hoy en día queremos cuestionar y nacer. Al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pero es una de las instituciones de menos equívoco en este país. Es una de las instituciones que menos usted puede decir que cometió, que se alió, que falló. Por eso hay tantas dudas. Porque la tía, hermana del padre, dice esto. Luego un hermano del papá también sale a decir otra cosa. Wow. No entiendo dónde está la familia de la muchacha, de la mamá. De la mamá de la muchacha. No he visto a nadie hablar de este tema. Pero el patólogo más respetado en este país, o por lo menos más sonoro en este país. Sergio Sarita. Dijo que la chica no está embarazada. Al parecer, él participó en este expertise. Pero vamos a escuchar el video para que ustedes entiendan la posición de él y entonces analizamos. Vamos a ver. La madre, lo que se llama la placenta. El bebé o la bebé se sostiene al embarazo por una especie de auxiliar de la placenta que se llama cuerpo amarillo, que aparece en el ovario. De donde salió el huevo, el óvulo. Ahí queda una estructura. Donde se da la inseminación. Ese cuerpo amarillo. No, la inseminación se da a nivel de la trompa del ovario. Pero en el ovario queda como que dice una cuevita de donde salió el huevo. Y esa cuevita se torna de color amarillo. Se llama cuerpo amarillo. Los ginecostéticos la llaman cuerpo lúteo del embarazo. Siempre estará presente cuando hay un embarazo. Uno de los dos ovarios tiene un cuerpo lúteo del embarazo. En este caso, no había cuerpo lúteo del embarazo. Entonces ya tú, mira como que tú vas. Primero, tiene un cuello uterino virgen. Dos, aunque no es contundente, pero tiene un himen que por primera vez sufre desgarro de horas. Pero tú sabes que puede existir un himen complaciente o un rejuego. Y si un semen por ahí y embarazar una virgen. Eso puede ocurrir. Pero en este caso, no ocurrió porque, y te doy una primicia, el estudio microscópico del útero adentro demuestra que no había embarazo. Entonces ya tú, mira. Y ahora, el patólogo Sergio Sarita dice que no había embarazo. Esto me da a mí a entender. Y a dudar. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Si no fue un amigo. Si el tipo lo que tenía eran 10 centímetros de tallo, como dice Melaza cuando titula. O sea, prácticamente lo tenía normal. No era un rabuz. No era una gente que tenía... Exagerado como para destruirla por ahí. Ahora dice que la chica fue la primera vez prácticamente que le rompieron el himen. En pocas palabras, la señorita, hasta ese momento. Tenía horas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué creó ese desangre? ¿Qué creó que se desangrara tanto? ¿Qué tan cierto es lo de la pastilla? ¿Qué puede hacer esta pastilla? Yo estoy conversando con ustedes, buscando una razón más allá de la que nos quieren brindar. Porque entiendo que hay algo más. ¿Por qué las niñas que estaban no hablaban? No han hablado. No han dicho nada. Sarita dice... Que no estaba embarazada. Lo da como una primicia. Habla de un análisis del útero. Dice que el cuello del útero no estaba... Oye, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Por qué los familiares del padre, del señor Richiez, han salido a hablar? Una hermana, un hermano. No han hablado los familiares de la madre. No se ha dicho lo que dijo la cámara Excel. Que el abogado dice que las chicas dicen algo ahí que quieren que sea revelado. Pero... Fácilmente, en horas, John Kelly Martínez está liberado. Y no sabemos si en realidad se lo están culpando mal. Porque si en verdad esta persona no había tenido relaciones con ella, esto fue una razón. Primero, fue una razón por la edad. Si no tuviera la edad, no sé. Cuando ella habla en el video, dice, fulano, tuve relaciones con vaina. Fulano me lo... Y usted oyó la palabra. Él no dijo el nombre. Él me lo... Dijo la muchacha. Es como si utilizó algo más para tener las relaciones que no fue solamente su miembro. Es como si la obligara, como era su primera vez. Y quizás él tenía duda. Pero, ¿cuántas mujeres no lo hacen la primera vez y no se desangran así? ¿Qué pasó aquí exactamente? El abogado dice que ellos entregaron el cuerpo con vida. Que la llevaron con vida a su casa. Que él la dejó en su casa y hasta se quedó unos minutos hablando con el papá. En realidad, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hubo después? ¿Por qué el padre ha tenido que dar tantas declaraciones? La madre no ha dicho nada. ¿Por qué se dice que habían golpes en el cuerpo de... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que esconden? Digan la verdad. Digan la verdad porque aparentemente nadie ha dicho la verdad. Han dado versiones que pudieran ser inventadas. ¿Pero qué pasó en realidad? Oh, Dios mío. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasó? Bueno, hay muchas aristas para sacar... ¿Quieres agregar algo? Digan ustedes. Comenten y compartan este video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez... Que hagamos videos a usted... Le llegue de primero. También pueden seguirnos en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Arroba829music. Y el mío... El mío personal. ArrobaAdamLester. ¿Qué pasó aquí? ¿Me bajaron la nota? Bueno, nos vemos... En el próximo video.